En la reivindicación que de nuevo trasladaron a la calle ayer coincidiendo con la celebración del juicio de la llamada Manada de Manresa, que sienta en el banquillo a seis acusados de haber agredido sexualmente a una menor de 14 años y a un séptimo que contempló los hechos sin socorrer a la víctima. Con la movilización también pretendían trasladar el apoyo a la víctima. Desde el movimiento feminista consideran de vital importancia para luchar contra estas agresiones y violaciones, llevar a cabo una educación basada en la sensibilización y en la prevención de la violencia machista.